¿Ha escuchado hablar de la generación Nini? Son aquellos jóvenes menores de 29 años que ni trabajan, ni estudian y decidieron además descolgarse del sistema impulsados por la apatía. Veamos de qué se trata esta historia. Abandoné el colegio porque tuve problemas. Y no pude seguir estudiando y no quise seguir estudiando la apatía. Tienen entre 15 y 29 años. Han interrumpido sus estudios. No buscan trabajo ni les interesa hacerlo. Viven a expensas de sus padres. No se entusiasman con nada. No tienen sueños y no ven una salida a su situación. Es la generación Nini. ¿Y yo era buena igual para estudiar? Ya. Pero hasta aquí me aburrió y no quise. Se dice Nini porque se trata de jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Nini. Ya, las zapatillitas. Quiero luego. Coyito. A ver, ¿qué hora es? 25 para las dos. Alejandro se levanta normalmente a la una y media de la tarde. Sin embargo, hoy lo hizo más temprano. Debe acompañar a su mamá en unos trámites. Hace ya varios meses que este joven de 18 años no tiene ninguna preocupación y ninguna obligación. Bueno, por un lado me desilusioné. Porque yo quiero que termine los estudios hasta el cuarto medio por último. Si no puedo darle más, hasta el cuarto medio porque eso les ayuda a ellos. Ya que no vaya a la escuela, tenéis que acompañarme. Para todos lados, por favor. Como mamá. Yo quiero que él sea otra cosa. No porque vivamos aquí vamos a ser todos iguales. Quiero que sea otra cosa. Alejandro ama la música. Con la guitarra desahoga sus miedos, sus penas, sus problemas. A ver, mi mamá me dice que solamente tengo que trabajar, ya que no estoy haciendo nada. Porque es como que igual me siento como de sobra. Se desespera, se siente atrapado en el pequeño departamento que comparte con sus padres y hermanos. No me gusta, solamente necesito salir, despejarme, distraerme para poder estar bien. ¿Y este cerro? Este cerro es como mi refugio. En este lugar puede pasar horas mirando el infinito. Pensando, Alejandro tiene 18 años. Estaba en tercero medio cuando decidió abandonar los estudios. Un problema con una profesora gatilló su salida del colegio. Confiesa que no tiene muchas ganas de volver a estudiar. Tampoco le ha puesto mucho empeño en buscar un trabajo. Y si no me gusta lo que trabajo, no voy a hacerlo bien. Entonces prefiero trabajar en algo bueno que en algo malo. Y siempre estoy aconsejando. Que no se metan a drogas, que es lo importante. Porque con el hecho de que esté aquí, no haciendo nada, solamente los chicos se aburren. Alejandro es uno de los 710.906 jóvenes Nini que hay en nuestro país. Son el 18% de la población. Estás refiriéndote a jóvenes que se descuelgan de la sociedad y que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, casi como una especie de opción de vida. Se trata de personas que no quieren reproducir la vida de sus padres. Está asociado también con un conflicto generacional. El 73,5% de los ninis son mujeres. Y el 68% de ellas tiene hijos y quedaron con estudios incompletos. Son destratos socioeconómicos bajos. Estefany Canales tiene 17 años, llegó hasta séptimo básico y asegura que nunca le gustó el colegio. No, no me dan ganas de estudiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quería trabajar. Pero tampoco tiene empleo. Confiesa que no ha puesto mucho empeño en la búsqueda. ¿Pero ahora no salió a buscar trabajo? No. ¿Hace cuánto tiempo que no sale? De hace como un mes. Y esta situación es posible porque los ninis tienen la mantención de sus necesidades básicas y un techo asegurado. En el caso de Estefany, ella vive a costa de su madre. Están en la edad igual. ¿Tú como que la comprendes? Sí, sí. Igual fui mamá joven, pues. Mamá a los 17. Los ninis son un fenómeno que han generado interés y han sido motivo de análisis. Son jóvenes, a los que no les gusta el sacrificio. ¿Por qué voy a meterme a esto si sé que voy a terminar, tal vez, ganando 300 mil pesos explotados? Los muchachos hoy les han cambiado y demandan cosas distintas. Las exigencias que ellos ponen para desempeñarse pueden ser un poquito mayores y no solamente económicas, sino que también tienen que ver con su vida, con su tiempo libre. La psicóloga y antropóloga Clarisa Hardy ha investigado este tema y descubrió que Chile es el país que tiene más jóvenes que no estudian ni trabajan en sectores medios comparado con otros países latinoamericanos. Son jóvenes que sienten una profunda desafección por el sistema. De ahí a tener comportamientos antisistémicos es un paso. Si estamos preocupados de la seguridad hoy día en Chile que ha surgido circunstancialmente, yo diría que estos fenómenos sociales son mucho más importantes a tener en cuenta si nos preocupa crear una sociedad segura. Para revertir estas cifras, el INJUP se apronta a lanzar el programa Más Capaz, que pretende capacitar a 400 mil personas en oficios. De ellas, 150 mil van a ser mamás jóvenes. Se les va a entregar subsidio para la locomoción, se les va a entregar subsidio para mantener al bebé mientras están estudiando, y también subsidio de alimento. Nosotros creemos que con estos instrumentos vamos a empezar a paliar, en el fondo, la situación que tenemos hoy día con los jóvenes que no estudian ni trabajan. Alejandro quiere romper este círculo y sacar a su familia de la pobreza. Solo espera que alguien le dé una oportunidad. Es lo que más quiero, salir de esto, porque ya... Es muy malo aquí, no me gusta, para mí ni para mi familia. En cualquier momento no puede estar mi papá o no puede estar mi mamá, y yo tengo que seguir al arte. Y en otro tema les contamos que una marcha multicolor por la diversidad...